¡Hola amigos! Muy buenas, bienvenidos a una guía más. El día de hoy vamos a estar funando a todos los... Creo que se llaman bichos congelados. Bueno, vamos a decirles bichos, ¿no? Son 10 bichitos los que tenemos que funar. Ahí están los marcadores por si gustan copiarlos. No hay imagen para el recorrido porque pues está bastante sencillo, ¿no? Muy, muy sencillo. Simplemente vamos a ir limpiando la periferia y ya está. Así que eso. Vamos a comenzar nuestro recorrido desde este TP. Nos vamos a teletransportar acá y una vez aquí vamos a venir hacia la derecha del minimapa, ¿ok? Hay algo muy importante con el tema de los gusanitos y es que básicamente si acaban de ver, el vato no se puede funar a no ser de que lo agarren de espaldas, ¿ok? Entonces le disparan en la espalda y ya pueden ver que se puede funar al bichito, ¿ok? El bicho azul. Entonces, eso. Eso, ténganlo muy en cuenta. Vamos a quitar el marcador y vamos a venir hacia el norte del minimapa, por acá arriba. Tenemos que venir a esta zonita, entonces eso. Los tenemos que agarrar de espaldas. Nos tenemos que posicionar de una manera a que lo agarremos de espaldas. Y si se puede a distancia, mejor, ¿ok? De hecho, no he probado si se puede funar a melee. Pero bueno, ustedes fúnenlo a distancia y van a estar bien. ¿Vas a venir por acá a la izquierda del minimapa? Por acá tenemos otro bichito. Perfecto. Acá ya saben, lo agarramos de espaldas y lo disparamos más o menos por ahí, por la joroba. Y ahí estaría. Muy bien, vamos a agitar el marcador y vamos a continuar hacia la derecha del minimapa, por acá. Vamos a ir toda la periferia por aquí. Y acá, eventualmente, si continuamos por toda la costa, vamos a llegar a otro bichito. Vamos a venir por acá. Por acuya. Cruzamos el río. Tengan cuidado con la estamina. No se me vayan a morir. Muy bien. Cruzamos por acá. Ok. Y ya de aquí seguimos por toda la costa. Por aquí. Y aquí vamos a ver nuestro otro bichito. Ya saben, le agarramos la espalda. Más o menos como por ahí. Disparamos en la joroba. Y ahí está. Muy bien. Quitamos el marcador y nos vamos a teletransportar a este TP. Vamos para allá. Correcto. Una vez aquí, tenemos que venir hacia el sur del minimapa, por acá. Y en uno de estos estanques tenemos nuestro bichito. Le buscamos la espalda, que es como por acá. ¿Ah? Y acá simplemente le disparamos en la espalda. Perfecto. Quitamos el marcador. Y nos vamos a teletransportar a este TP. Vamos para allá. Correcto. Una vez aquí, tenemos que venir hacia adelante. Y por acá, utilizando los pads estos de salto, nos vamos a dejar llevar. ¿Ven? Perfecto. Utilizamos este otro pad. Correcto. Y aquí arribita tenemos nuestro bichito, aquí al fondo. Ya saben, le buscamos la espalda. ¡Ay, hijo! ¡A chinga, chinga! ¿Ok? Espalda, joroba, y ahí está. Muy bien. Quitamos el marcador, perdón. Y nos vamos a teletransportar a este TP. Vamos para allá. Correcto. Una vez aquí, tenemos que venir hacia atrás o izquierda del minimapa. Por aquí. Aquí arribita está el bichito. Pero nosotros, para encontrarle la espalda, tiene que ser rodeando la roquita esta y subiendo por acá. Una vez aquí arriba. Y como pueden ver, ahí está el bichito. Muy bien. Le disparamos desde aquí en la joroba. Y ya está. Muy bien. Quitamos el marcador. Y nos teletransportamos a este TP. Correcto. Una vez aquí, tenemos que venir hacia el sur derecha del minimapa. Por acá. Y por aquí, vamos a encontrar nuestro bichito. Ahí está de espaldas. Le disparamos. Y ya está. Muy bien. Quitamos el marcador. Y nos vamos a teletransportar a este TP. Vamos para allá. Correcto. Una vez aquí, tenemos que venir hacia el norte izquierdo del minimapa. Por acá. Para encontrarle la espalda, nos vamos a colocar en esta roquita. Y desde aquí, le vamos a disparar. Ahí tiene la joroba. Muy bien. Perfecto. Quitamos el marcador. Y vamos a venir hacia la derecha del minimapa. Por acá. Si quieren, se pueden teletransportar. No debería de tardar mucho. Pero, pues bueno. Es tan corto, ¿no? Vamos a venir acá por la costa. Y de aquí a la izquierda. Ahí están viendo los cristalitos del bichito. Muy bien. Ahí está el bichito. Perfecto. Le pegamos en la joroba. Correcto. Después de que afundamos a este bichito, lo que tenemos que hacer es teletransportarnos aquí a la izquierda del mapa. Hasta acá. Pero vamos a venir a este TP. ¿Ok? Vamos para allá. Perfecto. Una vez aquí, tenemos que venir a la izquierda del minimapa. Busquen una zona que no tenga tanta agua como por acá. Podemos cruzar. Sin tanto problema. Muy bien. Vamos por aquí. Cruzamos por aquí ya. Muy bien. Vamos a la islita esta que tenemos aquí enfrente. Por acá. Por acá. Y aquí al final de la isla tenemos nuestro último bichito. ¿Ok? La misma. Le tenemos que buscar la espalda al menazo. Que es básicamente por aquí. Le disparamos en la joroba. No, este no es. ¿Ok? ¿Bien? Proba. Y ahí está. Perfecto. Ahora, si nosotros venimos aquí a nuestro minimapa y checamos qué onda, debe de quedar al 100%. Tengan mucho cuidado, ¿ok? Porque si les queda al 90% es porque les faltó algún bichito en una de las localizaciones. Tengan mucho cuidado con eso, ¿ok? Debe de quedar al 100% sí o sí. Así que doble revisen si les queda al 90%, ¿ok? Y pues nada, amigos. Eso sería todo por el videíto de hoy. Muchas gracias por ver hasta el final. Muchas gracias por todo el apoyo que les están dando a las guías. Recuerda dejar tu buen like si te hizo de ayudito a este videíto. Suscríbete que si vienen más guías. Tenemos que finalizar todo el mapa al 100%. Se viene guía de las campanitas y así. Todavía tenemos las otras zonas. Va a salir una nueva zona del Genshin que es temporal. Entonces también le voy a estar subiendo guías, videítos, ¿ok? Así que eso. Activa la campanita también para que te avise cada cuánto subo videíto. Y no te pierdas de todo este contenido que se viene. Aprovecho este breve momento para agradecer a los miembros del canal. Estarán apareciendo aquí en pantalla. Muchas, muchas gracias a todos por el apoyo. Muchas, muchas gracias a todos por la confianza. Recordarles que si ustedes también quieren aparecer al final de un videíto mientras dure su membresía. Bueno, todo lo largo que dura su membresía y suba yo videos. Pues bueno, aquí en la descripción del video les estaré dejando un enlace para que le piquen y se puedan unir a los miembros del canal. No es obligatorio ni nada por el estilo, pero si me quieren apoyar con algo más se los agradecería muchísimo. Entonces eso, el enlace está en la descripción del video. También te agradecería mucho si me sigues en mi canal de Twitch. Ahí estoy haciendo directos casi todos los días. Estamos de 9 p.m. a 12 p.m. Hora México, Ciudad de México, Centro de México, para que no se me confundan. Si te quieres pasar a saludar o simplemente dejar tu follow, te lo agradecería mucho. El enlace también está en la descripción del video. También te sugiero que te unas a nuestro servidor de Discord. Allí estamos construyendo una comunidad bastante amplia de Wuthering Waves. Y pues bueno, si necesitas ayuda con cualquier cosa, por ahí puedes encontrar a un panita que te ayude. También si te quieres enterar de todo lo relacionado con mi creación de contenido, por ahí lo estoy anunciando. Entonces eso, el enlace está en la descripción del video. Pues nada amigos, si toman buen ángel ya lo suben. Y sin nada más que agregar, nos vemos en el próximo video. Bye.